La Comisión Permanente de Contingencias Copeco dota de varias ayudas a unas 25 personas que resultaron damnificadas producto de las fuertes lluvias con vientos rachados registrados en las últimas horas en los sectores de Palmerola 1 y San Nicolás Comayagua, donde tres viviendas resultaron afectadas con levantamiento de techos. A primera hora preparamos toda la ayuda y justo en este momento se está haciendo entrega de ayuda humanitaria para estas tres viviendas que fueron afectadas por las lluvias y los fuertes vientos. Según la información, la fuerte tormenta acompañada de vientos huracanados se suscitó en la zona de Palmerola y todo el corredor desde Flores hasta Palmerola. Para noticieros hoy mismo desde Canal 22 en Comayagua, con la edición de Saúl Argueta, les informó Meli Martínez. La Gobernadora del Departamento de Cortés, la licenciada Guidadina Chang, nos amplía que Ciudad Mujer ha sido un lugar para beneficiar a muchas mujeres que antes no tenían esperanza. Durante varias semanas han capacitado a más de 20 mujeres en lo que es elaboración y manejo de alimentos, elaboración de baleadas y el día de hoy se culminó ya con éxito lo que fue esa capacitación. Ya donde ellas, pues aparte de adquirir muchos conocimientos, algunos agregados a lo que ellas sabían, ¿verdad? Pero también al tema de administración de presupuestos. Desde el municipio de Choloma, para noticieros hoy mismo, les informó Daniel Mejía. Exigiendo el cese a las amenazas de desalojo, los pobladores de tres comunidades, entre ellas la Alemania y San Isidro, entre otras, protestaron este día frente a la Alcaldía Proreseña. Que cesen a la criminalización y a la persecución en las comunidades. No quieren un desalojo, porque ya se han dado, ¿verdad? Desalojos, por lo cual están exigiendo como gente de Honduras, como gente del pueblo, que se les dé su tierra. Todos, ellos no tienen donde vivir y si él los saca, ¿dónde irán ahí? Desde el Progreso de Oro, Javier Castillo, Noticieros Hoy Mismo. El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre realizó hoy operativos en la cartera A5 a la altura de la posta de Selhuapa, en Comayagua, con el fin de sacar de circulación a taxis que operan de forma ilegal, por lo que se decomisaron varias unidades que no reunían los documentos requeridos. Son unidades que portan un número visible y el cual no los ampara ninguna concesión para portarlo. Los propietarios de las unidades de taxis serán sancionados con multas de 2.000 hasta 21.000 empiras. Para Noticieros Hoy Mismo, desde Canal 22 en Comayagua, en Cámaras, Marvin Corea les informó Nelly Martínez. En el marco de la Operación Alicanto Número 2, las autoridades de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATID, realizaron varios señalamientos en esta ciudad de La Ceiba con el objetivo de desarticular una estructura criminal que operaba desde hace años en distintos sectores de la zona norte del país. Los aseguramientos a bienes inmuebles en esta localidad se realizaron en el sector de Dantillo de esta ciudad de La Ceiba, asimismo en el municipio de Esparta del mismo departamento de Atlántida. Los CET policiales realizaron estas inspecciones desde tempranas horas de la mañana con el apoyo de la Policía Militar de Orden Público y se informó preliminarmente el aseguramiento de una vivienda, la detención de varias personas para investigaciones y el decomiso de varios vehículos en La Ceiba, Nahum Monge. Noticieros Hoy Mismo. Noticieros Hoy Mismo.